El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center con obras de Beethoven, Kodaly, Brahms, Barber, Arensky y Dobrak. Martes 20 y miércoles 21 de noviembre, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Más información, teatromayor.org